Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este martes en el que se han retomado las horas en el Paseo de Germanías. El alcalde anoche en este plató aseguró que la cruz se va a mantener en el nuevo proyecto. Y todo pese a la recomendación del defensor del pueblo, a quien volvió a criticar por su recomendación de retirarla. Hoy las obras han vuelto otra vez a verse en esa zona. La vacunación de la gripe y del COVID va a buen ritmo. Es sin cita previa y más de un centenar de personas al día están acudiendo a los centros de salud. Si van, recuerden que tienen que llevar mascarilla. Y hoy el concejal de movilidad ha hecho balance de las personas que han utilizado el transporte público durante estas navidades. Más de 480.000 pasajeros se subieron al bus. Aumentó un 25% los días, que fue gratuito. Las dos nuevas incorporaciones del Elche, Manu Nieto y Matías Dituro, podrían debutar el sábado en Tenerife. El delantero ya ha realizado dos entrenamientos, mientras que el portero se incorpora mañana. Ambos serán presentados tras el entrenamiento. Bueno, empezamos el repaso de la actualidad acercándonos hasta un centro de salud, porque allí ha comenzado esa campaña de vacunación sin cita previa. Si quieren inmunizarse contra el COVID o contra la gripe, para no coger esos virus respiratorios que están colapsando algunos hospitales de España, simplemente tienen que acercarse a sus centros de salud. Y Ciar Martínez, más de un centenar de personas, lo hacen a diario. Como ven, el salón de actos del centro de salud de Altavix se ha convertido en un punto de vacunación contra la gripe y contra el COVID. Está habilitado de 12 a 2 de la mañana para que los vecinos de esta área de salud acudan sin cita previa. Antes de recibir el pinchazo, los sanitarios preguntan si quieren vacunarse de gripe, COVID o de las dos. Según ha contado la coordinadora de enfermería en Carní, Agulló, acuden personas de todas las edades y varía mucho de uno a otro el que pidan vacunarse únicamente del COVID o gripe o que lo hagan de las dos cosas a la vez. La vacunación sin cita previa estará aquí disponible hasta finales de marzo, aunque los pacientes también pueden concertar una cita por la tarde con enfermería y vacunarse. Según Agulló, han pasado de vacunar 30 a 40 personas al día a más de 100 diarias. Asegura que junto al uso de la mascarilla son iniciativas necesarias para hacer frente a los repuntes de contagio tras las fiestas navideñas. Había bajado mucho antes de Navidad final, la semana primera de Navidad, la que decimos de Nochebuena, estábamos poniendo 30 vacunas, 40, y en el momento que subió el pico de la gripe, pues han empezado a demandar ser vacunados. Entonces, es que era increíble de un día 2 poner 30 o 40, no sé exacto la cantidad, a pasar a 100 el día 4. Y yo siempre lo digo, la gente cuando ve en la televisión que hay una enfermedad o que nos tenemos que poner mascarilla, en este caso, o que hay que vacunarse, entonces es cuando acuden. La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos negros de venta de droga al menudeo en Palmerales. Han detenido a cuatro personas. Todos tenían antecedentes por tráfico de drogas, además de otros hechos delictivos. En los registros domiciliarios, en total, se incautaron armas blanca, droga, e incluso descubrieron que una de las viviendas se utilizaba únicamente para la plantación interior de marihuana. La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos negros de venta de droga al menudeo y ha detenido a cuatro personas, de dos clanes familiares, en los Palmerales. Se realizaron tres registros domiciliarios donde se incautaron 166 gramos de cocaína, 178 plantas de marihuana y armas blancas. La venta de droga al menudeo provocó en el barrio hurtos, robos con fuerza en vehículos, riñas y peleas entre los clientes, generando inseguridad y alarma social entre los vecinos. Las 178 plantas de marihuana incautadas se ubicaban en una de las viviendas registradas, que se utilizaba para la plantación interior y que recibía la electricidad mediante un enganche ilegal. Este domicilio tenía fuertes medidas de seguridad, como una persiana metálica en la puerta para obstaculizar las entradas y registros de los agentes y para dar tiempo a los moradores a deshacerse de la droga. Los detenidos, dos hombres y dos mujeres de 33 y 53 años, fueron puestos a disposición judicial, decretando el ingreso en prisión para uno de los varones. Bueno, y en un control policial rutinario llevado a cabo en la intersección de las calles Avenida de la Libertad y Antonio Machado, agentes de la policía local del Che detuvieron a un individuo después de que presentase síntomas de estar bajo los efectos de las drogas. Tras someterlo a una prueba, el conductor dio positivo, lo que llevó al registro de su vehículo, donde se ha encontrado una bolsa de plástico que contenía hasta 2,6 gramos de cocaína rosa, así como un DNI a nombre de otra persona y un bolso con 1.400 euros en efectivo. El hombre de 28 años fue detenido. Buenas noches, iniciamos una nueva temporada de Telenite Entrevista. Fue con el alcalde de Elche, quien habló, entre otras cosas, de la cruz del Paseo de Germanías, de la que aseguró que se va a quedar donde está, pese a las recomendaciones del defensor del pueblo. Sobre la llegada del tranvía, hecho por tierra, las críticas del Partido Socialista asegurando que no será un autobús de alta capacidad, sino un tranvía electrificado, y sobre la dama, llegó a asegurar que se está preparando una gran movilización en Madrid, frente a las puertas del Museo Arqueológico. En Telenite Entrevista, el alcalde enumeró sus prioridades para este año, que pasan por iniciar las inversiones presupuestadas, como el Mercado Central, el Centro Sociocultural de Highton, o las obras del Plan Edifican, entre otras. También recordó que volverá a pedir la cesión de la dama de Elche, con una manifestación civil en Madrid. A las puertas del Ministerio, a las puertas del Museo Arqueológico Nacional. No pedimos desmembrar las colecciones nacionales. El patrimonio nacional de todos es de todos, pero pedimos que la dama esté en Elche, temporalmente, cinco meses, cada diez años. Es una petición absolutamente lógica y sensata. Además, sabemos que el informe ad hoc que se hizo es un informe sin firmar y, por tanto, está sin fundamentar científicamente. Del tranvía explicó que será un tram eléctrico y supondrá la reurbanización de la Avenida de la Libertad entre el centro de San Fermín y el puente del ferrocarril. Ya lo dijimos, es eléctrico. No hace falta que a día de hoy tengamos una catenaria instalada en medio de la ciudad, porque además es mucho más viable y además es lo que actualmente está en vigor en otros municipios. Lo importante, va a tener un sistema de guiado, va a tener una carga eléctrica, va a suponer, y esto es muy importante, la Generalitat va a reurbanizar toda la Avenida de la Libertad, desde San Fermín hasta el puente del ferrocarril, y luego todo lo que hay que hacer para seguir urbanizando. Y yo me quedo con esto, es un compromiso de Carlos Mazón, es un tram eficaz, eficiente, moderno, que va a servir para trasladar a gente, a los ilicitanos, desde Carrús hasta el parque empresarial, que es tan importante y tan necesario. Además fue tajante a la hora de mantener la cruz en el paseo de Germanías. Tenía que haber estado empezada y terminada hace siete años, hace seis años, hace cinco, hace cuatro, hace tres, hace dos, pues no. Lo hemos iniciado y lo vamos a terminar nosotros, hemos perdido el 100%, prácticamente el 90% de los fondos de DUSI, y esto es una negligencia, responsabilidad de los anteriores, pero como aquí no estamos para llorar, sino para solucionar, en los próximos meses estará el paseo de Tren de Germanías terminado, con el refugio abierto, con el monumento a Ramón Pastor y con la cruz. O sea que la cruz se va a mantener. Por supuesto. Para derribar la cruz, antes me tienen que derribar a mí. Lamentó la nefasta gestión del anterior gobierno de los fondos europeos porque se han perdido el 90% por no ejecutar los proyectos a tiempo, y denuncia que con la Ronda Sur han tomado el pelo a la ciudad porque no hay nada hecho para adjudicar el último tramo. Bueno, las obras de remodelación del paseo de Germanías que comenzaron en septiembre han ido más lentas de lo normal, aseguran desde el gobierno, que es por un problema interno entre el contratista y la subcontrata ajeno al ayuntamiento. Hoy, Pablo Ruz, después de la entrevista que tuvo ayer en Telenit, ha visitado esas obras para comprobar cómo se han retomado y que finalizarán en unos meses manteniendo la cruz. Esta mañana el alcalde ha visitado las obras de remodelación del paseo de Germanías, que se iniciaron en septiembre, para comprobar su estado, ya que durante los últimos meses se han ralentizado debido a un problema entre la contratista y la subcontrata. El conflicto se ha solucionado y por tal motivo las obras se han retomado. Según han explicado esta mañana en la tertulia política de radio, el Edil de Vox, Samuel Ruiz y el portavoz del PP, García Mora. Desde el equipo de gobierno aseguran que en unos meses estará finalizada esta obra, que contempla además de mantener la cruz, abrir el refugio de la guerra civil, instalar una fuente y dedicar este espacio al primer alcalde socialista de la democracia, Ramón Pastor. Otra de las prioridades del equipo de gobierno es terminar el centro social de Arenales, cuyas obras están previstas que concluyan en julio. Hace cuatro meses se comenzó con los trabajos de ampliación y se tuvo que ampliar tanto el tiempo como el presupuesto inicial, con que ha llegado a los 1,6 millones de euros. La inversión es financiada por fondos municipales y la Diputación. El nuevo centro se está levantando en el mismo lugar que el anterior y dispondrá de dos plantas. Durante el periodo de construcción, el servicio del consultorio médico, saben, se ha instalado de forma temporal en la avenida de San Bartolomé de Tirajana y comparte espacio con la OMAC y la oficina de turismo, así como con la policía local. Bueno, hablamos ahora de movilidad porque Claudio Guilabert ha anunciado cuáles son los objetivos del gobierno para este 2024 en materia de movilidad. Ha destacado que quiere hacer llegar el autobús urbano y bici-elch a las pedanías. De hecho, en este 2024 espera que esté en funcionamiento ese servicio. Movilidad se ha fijado varios hitos para este 2024, entre ellos llevar el servicio de autobús urbano a pedanías, para que cualquier ciudadano pueda moverse entre el casco urbano y el campo con el actual bono transporte. Se está trabajando en modificar el servicio para que a finales de año esté en funcionamiento. Desde el área de contratación y el servicio jurídico estamos trabajando para montarlo el documento que tendremos que elevar al Consejo Jurídico Consultivo, porque nuestra intención es que se realice una modificación del contrato para unificar todo el servicio de autobús en el municipio de Elche. Es decir, que sea el mismo modelo que hay en la ciudad que es el que tengan en las pedanías y que al igual que una persona en silla de ruedas puede subir en Elche, lo pueda hacer en la pedanía de Balsares. Sobre la llegada de bici-elch al Camp de Elche, el Concejal de Movilidad asegura que el proyecto está avanzado y que primero llegará a las partidas rurales más pobladas y después al resto del campo. Contratación también lleva entre manos la instalación de cámaras o medición de contaminación acústica y medioambiental en la zona centro, medidas derivadas de la implantación de la zona de bajas emisiones. Bueno, pues le hemos preguntado al Concejal de Movilidad, no por los retos del 2024, sino por los datos del impacto económico de las Navidades. Hoy hemos sabido que 480.000 personas eligieron el autobús urbano para moverse por la ciudad entre el 22 de diciembre y el domingo 7 de enero y que los días que fueron gratuitos aumentó un 25% el número de pasajeros. El autobús ha sido uno de los medios de transporte elegidos para moverse estas Navidades. De hecho, estas fiestas han aumentado un 10% el número de pasajeros con respecto a 2022 y han sido 408.000 pasajeros. Además, los días que fue gratuito aumentó un 25% el uso del autobús urbano. En cuanto a la utilización del servicio del autobús, confirman las políticas de movilidad que está llevando a cabo y por las que está apostando este gobierno. Y son datos muy reveladores. Estas Navidades ha habido un incremento del 10% respecto a las Navidades del año anterior. Del 22 de diciembre al 7 de enero de este año han sido 408.000 viajeros y en el año 2022 han sido 372.000 viajeros lo que han utilizado el servicio de autobús. Guilaber también ha dado cifras interanuales y en 2023 el número de pasajeros del autobús urbano fue de 11,7 millones, una cifra superior a la de 2022 cuando fueron 9,9 millones. En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el 1000% en servicios a nuestros clientes. Y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares. Y ahora también en Polígono de Carrús. Porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. Yo soy 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 La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Telenis. La patronal zapatera hace balance del 2023 y se refleja el descenso que han sufrido las empresas en sus ventas por la caída del consumo y la subida de la inflación. El sector ha demostrado su resiliencia porque sigue apostando por las asistencias a las ferias internacionales a pesar de haber sido un 2023 un año difícil. Un total de 353 empresas de calzado participaron el pasado año en el Plan de Promoción Internacional coordinado por la patronal zapatera FICE. Esta cifra supone un incremento del 17% respecto a 2022. La presidenta de FICE, Rosana Perán, asegura que este dato demuestra que las empresas apuestan por la internacionalización a pesar de la deseleración del sector que se espera en 2024. Las empresas zapateras aún no han recuperado las ventas de la prepandemia. Están por debajo en un 28% y 2023 no ha sido un buen año al sufrir una caída de las ventas. Se han exportado menos pares y se teme que las exportaciones sigan en descenso debido a la elevada inflación y la caída del consumo. En 2023 las exportaciones alcanzaron los 2.500 millones de euros en los nueve primeros meses lo que supone un descenso del 1,5% respecto al mismo periodo de 2022. Italia es el segundo país comprador de calzado español y sus dos ferias son las más importantes. Estados Unidos es el primer mercado fuera de la Unión Europea y es estratégico para la patronal mientras que Reino Unido es una prioridad para el sector por la fuerte caída de las exportaciones a consecuencia del Brexit. Ya está abierto el plazo de inscripción para las actividades acuáticas del primer semestre de 2024 que incluye las escuelas y cursos municipales así como un programa escolar dirigido a los centros educativos. Ya está abierto el plazo de inscripción para las actividades acuáticas municipales entre las que destaca los cursos de natación para adultos, infantil, aquagym y clases para la tercera edad. Debido a la demanda se ha aumentado en 100 el número de plazas y este año se incluye la piscina de Torrellano para acercar el deporte acuático a las pedanías. Y es que a los espacios, a las piscinas de Esperanza Lac, Pla, Carrus y Toscar se suma Torrellano. Hemos decidido que los vecinos de la pedanía de Torrellano también tengan acceso a lo de Torrellano y de las pedanías que así lo consideran, el entorno que así lo consideren. Puedan tener acceso también a estos cursos que tan buena aceptación, como decía, tuvieron el trimestre pasado y están teniéndolo ahora. No solo se quiere acercar el deporte acuático a las pedanías, sino también a los escolares. Ya se han interesado 20 colegios en el programa Descubriendo el medio acuático. A día de hoy ya tenemos a 20 colegios interesados en participar, en ser partícipes de este programa que supone una unidad didáctica enseñada en el aula y también una práctica o actividad en las diferentes piscinas. Los técnicos de la Concejalía de Deportes están ahora todavía redistribuyendo espacios piscinas en función de la aceptación, pero ya, como decía, hemos tenido esa muy buena aceptación, como ocurrió el trimestre pasado, por parte de los equipos docentes de los diferentes centros del municipio. Las inscripciones a las actividades acuáticas del primer semestre del año ya alcanzan el 75%. Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web del Ayuntamiento. AN Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, avenida de Novelda 64, Elche. Hola, muy buenas noches. El nuevo Elche Club de Fútbol empieza a coger forma. El nuevo, entre comillas, con caras nuevas, las de Manu Nieto, que ya entrena las órdenes de Sebastián Becasese. Hoy, segundo entrenamiento del nuevo fichaje, Franji Verde. Y el guardameta, Matías Dituro, que ha llegado hoy y mañana se incorporará a los entrenamientos. Serán ambos presentados mañana. Recordemos que el veterano portero argentino, Dituro, llega por Edgar Badía, que hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Zaragoza. El Elche Club de Fútbol ha realizado esta mañana el segundo entrenamiento de la semana de cara al arranque de la segunda vuelta, que será el próximo sábado a las seis y media de la tarde en el Eliodoro Rodríguez López, frente al Tenerife. Comienza la segunda vuelta del campeonato y lo hace con gallitos como el Tenerife o el siguiente, que visitará el Martínez Valero, el Valladolid. Para estos partidos, el técnico del Elche, Sebastián Becasese, cuenta ya con dos caras nuevas. Manu Nieto, que esta mañana ha realizado su segundo entrenamiento, y el guardameta, Matías Dituro, que ha llegado esta tarde a nuestra ciudad y que mañana se incorporará a los entrenamientos. Ambos serán presentados al mediodía y ya estarán a disposición del técnico frangiverde para viajar y posiblemente debutar frente a los Canarios. Manu Nieto lleva ya dos entrenamientos y es un futbolista que, en palabras de su exentrenador, Eder Sarabia, de la Andorra, es una auténtica bomba. Fijaos, si el rendimiento que ha dado Manu Nieto en pretemporada le hubiese dado un delantero que hubiésemos fichado, no voy a poner nombres, estaríamos diciendo, tenemos una bomba espectacular. Y es la verdad, tenemos una bomba de delantero espectacular, que nos da muchísimas cosas, que encima tiene un hambre increíble, que como él dice, no tiene miedo a nada, que es el que más confía en sí mismo. Y le tenemos una confianza increíble porque nos lo ha demostrado desde la primera conversación que tuvimos cuando volvió de Elda y la que tuve el otro día y lo que nos va demostrando en ese día a día. Estas declaraciones las hacía el técnico de la Andorra una vez comenzada la temporada, tras marcar un hat-trick en la segunda jornada de Liga, el actual delantero del Elche Club de Fútbol, que ha marcado cuatro tantos esta campaña en 20 partidos. Además de Manu Nieto y Matías Dituro, todavía tendrá que llegar otro delantero, un extremo y en principio también un defensa central. Becasés está contento con los que tiene, pero pide más. La verdad que siento que estamos en el camino correcto, sí que necesitamos más, sobre todo porque a veces en el recambio, a veces en el estado de algunos futbolistas que en algunas posiciones, nosotros afrontamos todo el torneo con dos extremos nomás. Entonces, bueno, es algo que hay que revisar. Algunos jugadores que tal vez no jugaron mucho y no están en su mejor estado de forma, habrá que revisar también su presente. Cosas que pasan en todos los planteles, pero así todo creo que siempre hemos ido para adelante, competido, y hemos mostrado que acá en Casi Fuera somos un equipo muy audaz, muy valiente y que representa muy bien al hincha. Todo proceso transformador tiene que saber atravesar estas situaciones. Que, bueno, ciclos que se cumplen, futbolistas que se van, nos pasó en el mercado inicial, habíamos armado un equipo que nos llamó en 12 fechas, muchos decidieron salir, otros se fueron vendidos. No voy a repasar toda la historia, vos ya sabés cómo fue, muy bien. Sin embargo, siempre fuimos para adelante y creo que volvimos a mostrar que sí tenemos una parte bastante consolidada. Creo que sí termina siendo insuficiente por lo que marcan sobre todo los resultados, no tanto los desarrollos del juego. Y a partir de ahí, bueno, fue lo que se manifestó. El club está trabajando para tratar de concretar esas situaciones, pero la verdad no siento que arranquemos de cero. Por último, destacar una buena noticia para la cantera frangiverde y concretamente para Rodri Mendoza, convocado por la selección española sub-19 para el amistoso ante Italia que se disputará el próximo miércoles 17 de enero. El joven canterano del Elche, que se ha ganado la titularidad de becas S, ha despertado el interés del seleccionador nacional, José Lana. La actualidad de un Elche club de fútbol que va teniendo caras nuevas, como la de Matías Dituro, que viene con una larga trayectoria y experiencia en Europa y en Sudamérica. Recordamos que en la temporada 21-22 jugó todos los partidos de liga con el Celta y Vigo en primera división y que va a ser la competencia de Miguel Sanromán. Un Elche con Dituro y Manu Nieto que el próximo sábado tendrá que jugar su primer partido de la segunda vuelta frente al Tenerife y ambos ya podrían debutar. Hablamos del ilicitano, del filial que no para, es el mejor equipo de la tercera división, de la tercera federación española. Nueva victoria, más distancia todavía sobre el segundo y eso que todavía no ha terminado la primera vuelta. Y también importante la reacción del torrellano de la mano del ex frangiverde Edu Albacar que consiguió su primera victoria, lleva dos partidos, un empate que pudo ser victoria, se lo arrebataron en los minutos finales y la victoria de este fin de semana lo que hace que el torrellano poco a poco vaya poniendo distancia de por medio con el descenso. Histórica primera vuelta la que está firmando el ilicitano este curso en el grupo 6 de Tercera Federación. El conjunto frangiverde volvió a ganar el pasado viernes y amplía su ventaja al frente de la tabla al haber sumado 40 puntos de 45 posibles en las 15 jornadas disputadas. Esta vez la víctima del filial del Elche fue el Acero, al que derrotó por 3-0 en el Diego Quiles gracias a los goles de Omar Vidal, David Laguna y Jesús Hernández. Los de Ángel Donato están pasando el rodillo cada fin de semana en el grupo valenciano. No hay rival que pueda parar al ilicitano que ha cosechado 13 victorias, las últimas nueve de forma consecutiva, un empate y solo una derrota. El equipo frangiverde le saca a falta de dos jornadas para completar la primera vuelta de la Liga, 12 puntos al segundo clasificado. Unos brillantes números que le han convertido en la mejor escuadra de las 324 que forman la quinta categoría del fútbol español. Nadie ha sumado más puntos en las primeras 15 jornadas. Además, el ilicitano es el equipo más goleador de largo del grupo 6, con 37 dianas. 13 de ellas las ha marcado el Pichichi, Omar Vidal. Mantener este ritmo de puntuación parece imposible, pero esa palabra no existe en el diccionario del filial, que cuenta con un grado de confianza increíble después de que el entrenador Ángel Donato haya dado con la tecla para sacar la mejor versión de un grupo joven de futbolistas que camina con paso firme hacia el ascenso a segunda federación. El objetivo es seguir con las mismas sensaciones que hemos terminado el 2023, con mucha ilusión, con tratar de seguir sumando puntos, de seguir sumando de tres en tres. Al fin y al cabo, creo que el equipo ya muestra unas señas de identidad muy claras y el objetivo al final es seguir ganando, seguir jugando bien, seguir demostrando esa ilusión, esa hambre que tienen los chicos y bueno, no queda otra que tratar de ganar otra vez. Por su parte, el atletic torrellano de Edu Albácar se reencontró con la victoria al ganar por 2-1 al Patacona en el campo Isabel Fernández. Moja y Héctor anotaron los goles blanquivioletas en los primeros 10 minutos de juego. Estos tres puntos permiten al torrellano tomar distancia con la zona de descenso. Pues con este repaso de lo que ha sido el fútbol base ilicitano, que ha dado esas alegrías, la victoria una semana más del ilicitano y la victoria importante del torrellano, nosotros ponemos el punto final. Mañana volvemos. Buenas noches. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias. Que continúe en nuestra página web teleelts.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleelts Radio Marca, en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera crevillente.